Yo te lavo todo Rebeca, por favor perdóname, dame la oportunidad Rebeca, por favor Ella es cierto, así le vino a decir Sí, ella estaba diciéndome que hasta me llevaba, si quería me llevaba a comer en un lugar carísimo y me enseñó dinero Ah, le enseñó dinero Sí, malteada, esa vez El dinero no lo hace todo, la felicidad lo hace con hechos Y yo pues le dije, la gente ayer decían que yo iba a dejar a Chayá cuando no tuviera dinero y no Oh no No, eso lo hace así ¿Hoy está decidida usted? Sí Bueno, entonces nos vamos para la alcaldía Bueno, aquí no estamos bromeando, señores Para la alcaldía dicen que O a dónde, a dónde es que se van a casar Yo como no sé de esto Es que la alcaldía es donde nos van a dar un papel escrito Ah, yo como no sé, ¿verdad? Yo tampoco, pero la alcaldía es ahí, ahí te casan porque ahí te dan tu parte de nacimiento y todo Ok, ok, entonces, bueno, vamos pues, entonces ya saben, ¿verdad? Chayá ya va listo, mía Julián No, pues ahí lo veo más tarde Me avisa cuando se case usted también, oiga, porque hoy Todos están casando Yo cuarta, yo todavía no Ya pronto te voy a casar la niadura con la escuela Sí, sí Ajá, con mi esposo Sí ¿Tiene más dos agüita? Hola No, no puede ser Despuésito, despuésito, niña Julián Despuésito Niarrut, con permiso Disculpe, pero Oiga, espérenme Más tardecito Oiga, mi amor, ya voy a venir No le hagas caso, se enferma Ahí deja de que haga Ah No le hagas caso Es que estamos ocupados No le hagas caso Así es que nos vamos, ¿verdad? Salud, que te platico Eso, qué bueno Es una buena conversación, ¿verdad? Así es que, qué bueno Que disfruten, que la pasen bien Ok Bueno, señores, vamos Aquí Ustedes van a ir a la alcaldía Ajá Bueno, Chayán hasta el maletín dejó hoy Sí, la maleta Me trajo a mí Ah Imagina que hasta que me olvidó el perfume que me dieron ayer ¿Se te olvidó el perfume? Sí, ahí me lo puede guardar Mira, Chayán Pero hoy cargas menos chumpas Solo esta que te amarraste por la diule Ya las quitó todas Ya Mire, es que las que andaban Yo las revisé Son de marca Son de marca Son buenas Lo único que se había Estaban sucias Entonces Yo le dije Es porque dice que a él le lavaba a él Pero le dije Ahora que soy yo Ah Usted le va a lavar Sí Yo la voy a mantener su recalibre Ah Usted lo va a mantener O sea, bien haciadito Ajá Bien haciadito Bien oloroso Son bien finas Porque yo hago Claro Él también tiene que entrar Como de doctora Mire, me puse como de doctora Para que vean Como de doctora Pues sí Para cuando yo le hago a él Cosas importantes Excelente Ey, hagámonos a la sombra Hagámonos a la sombra Mucho se asole ahí Nos hace daño el sol Le quité la chumpa Como le dice La chumpa, ¿verdad? La chumpa La chaqueta Ajá Y le puso esa Sí, esa es nuevita Es nuevita Acabadita De sacar, ¿verdad? Y le hagan otra Hoy vas a estrenar Chayán Vas a estrenar Pajarito Pero hombre Si usted no venía Él como si no tiene vida Se duerme Se duerme No No por eso me dijo Chayán Yo creí que bromeando Estaba, pero No Yo digo Lo voy a traer Pero no está bromeando Chayán No O sea Que ustedes están en serio Es que Eso yo Yo le decía Lo voy a hacer Como sea Sí, sí Y así Aquí me había invitado El hombre ese Negrito ¿A dónde? Aquí Me dijo Vete Ahí Bueno, aquí Le había invitado Brian, ¿verdad? Brian A comer ahora Para que yo dejara plantado Para que usted lo dejara plantado Pero cree que No puede llegar a la alcaldía O desistió O cree que puede llegar Sí, va a seguir insistiendo Puede llegar Pero Ya Pero ya es casado Ya es otra cosa Es que le dijo Chayán Tú me robases A mi hija ¿Cómo? Así le dijo Así le dijo Eso no es cierto Eso no es cierto Porque yo lo conocí Conmigo Él Es ladrón Que se asumió Porque a mi pareja Decía Él es el ladrón Que me cayó encima Ah, o sea Que le robó su novia Chayán Bueno, a Chayán Le habían robado la novia La recuperó Chayán Y ahora, miren Hoy, disfruta Esa mano Chayán Ay, miren Quien apareció ahí Sí Oh, my God Rosario Debaja inquietecita Si quieres ir aquí Para que nos sirvamos ¿No andas el duro? ¿De qué? Necesitamos dos castigos Hay que casarnos Vamos ahorita Sí Yo guarde Yo guarde ¿Por qué? ¿Por qué? No, eso no es yo guarde Eso es Qué bueno Dígame ¿Por qué te cuantan? ¿De dónde? No, miren Si te sale una chupada Y si quieres casar con vos No, yo guarde No me cate ¿Por qué? No me cate No me cate No me cate No me cate Ay, si quiero No me cate Que te quiera Mi papá no quiere Que me cate ¿Cómo voy a hacer? Bueno, dirá Vamos a seguir Te miramos Mira, tú tienes el nombre de Rosario De la panadería Rosario Te miramos de un ratito Colocha No, me cate Ay, papá Viera descuento Quiero un pan Pero querés que sea tu papá Tienes que andar a la altura Obvio Ay, sí Ay Tienen una ropa También acá A ver Bien Bien Yo sé que tú eres de buena familia También Sí Comprame un pandero Este es que ahorita No ando dinero Colocha No ando dinero Pero Esperalos ahí en el parque Ya vamos a venir Vaya No, ya compad Mi papá no me dejó Solo dinero Por favor No, no está solo No, no estoy viendo No, ahorita Vamos a grabar acá Colocha Tranquila Tranquila Relajada Vamos a ver Que tranquila ¿Verdad? Eso Tranquila No sé No sé cuántos años Tiene De repente ¿Verdad? 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 A pasar, se va a chayar, dicen, chicos. ¿Y a Betty? ¡Repeca! Yo no soy Betty. Betty se llama mi hermano. Tengo una hermana que se llama Betty. Yo no traje mi cartera. Yo no traje mi cartera. ¿No la trajo? No la traje, mi hijo. ¿No la trajo? Ay, por ahí le van a pedir testigo, papá. Es muy bien. Ah, pero no cargo yo. No, pues ahí vamos a ocupar. Ah, ok. Ah, sí, ahí. Es que no traje la cartera. No la traje, no es mentira, ve. ¿No se le perdió? No, no, en la casa. Yo no quiero darme dinero porque me corté mal con él. ¿Ve, papá? Ajá. ¿Ve, usted no me quiere dar pita porque me corté mal con usted? Es que, fíjate que, realmente, pues, eh... No, dígame la verdad. La verdad, conozco. Sí, la verdad. Es la verdad. Y es la verdad. ¿Tú conoces la verdad? Sí, es la rica. Conoces la verdad, conozco. Quiero un pan de él, lo puedo comprar. Aquí la rica, tú. No tenemos, nosotros, mira. Ah, hola. La rica tuvo dos niños. ¿Tuvo dos niños? Y lo quedaron en el hospital. ¿En el hospital? Sí, porque eran venidos prematuros. Y no los pudieron, no los pudieron. Hola. 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 Saludamos a mi mamá Rosario. Tengo unas mamás bien mamá Rosario. Bueno, papá es vivo, nos están viendo. Está en vivo. Ah, sí, claro, estamos en vivo. Saludo ahí. Saludo a todos los que nos están viendo. Saludo, saludo. Nos traigan, dale para el corne. Nos ayuda a que ayuden, denle al canal y apóyennos. Espérate que está, espérate que está, vaya, ahora porque lo traía más mudo. Vaya, ahora, ahora pueden mandar saludos. Saludo, saludos al canal. Saludo para la alcaldía, al canal de Don Sergio Basil, a la boda de Rebeca en Chayán. Eso. Vamos, vamos. No, es mejor que se quede por ti. No, ya se quede. ¿Se quedó? Me acuerdo cuando lo miraba siempre corriendo. Cuando venían los mamás de guerra y estaba corriendo con la cama. Sí, porque se quedó la colocha. Sí, se quedó. Porque reciba, va a andar ahí. Cabalito, venimos a dar directo a la salida. Ajá, cabal, cabal. Pero lo que se va a hacer, se va a hacer. Pero encontrarnos con la colocha venimos. Qué barbaridad. Qué sonido. Encontrarnos con la colocha. No, en la colocha, tal vez alguien que la... Lo que pasa es que yo no puedo darle dinero porque ya... Ya lo quiere todo. No, es que después se hace como ley, pues yo ya no puedo darle nada. No, sí, el día que estaban haciendo las pruebas del día. Ajá. Me decían, mire, ya le dijimos que no le vamos a hacer la pruebas. Y ella quería los 15 dólares. Los 15 dólares, sí. Porque en ese día estaban dando los 15 dólares. Y me decían, ya le dijimos que no se la vamos a hacer. Y ella, no, es que yo quiero que me la... Me la reprendí. Me decían, no, es que... Y me dijeron una de las personas que ya estaba cansada. Y me dijeron que mire, ella tiene problemas psicológicos. Y yo, yo, no, que no, sí. O sea... Sí, me dijeron. O sea, estaba pidiendo que se le hicieran, que se le hicieran. Porque hay formas que le digan que... No, ella va a estar así. Sí, va. Pero esos son sus problemas. Me imagino porque... Siempre me dijiste, no, hasta ahí me quedo. Cabal. Sí, sí, sí. ¿Cómo venimos a dar la tuquería? Cabal, venimos a dar, ¿eh? ¿Ya ves? De San Salvador, sí, claro. El cabalito ahí, ahí, derechito, va. Derechito venimos. Lo pasamos aquí, va. Sí. Ahí está, está listo. Gracias. ¿Está rico en la tarde? ¿Está rico? Sí. ¿Cómo? Buenas. Vamos a preguntar ahí. ¿Va a ir a preguntar ahí? ¿Aquí va? ¿Aquí? 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 ¿Aquí es la cosa? Buenas tardes. 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 Es que ellos van a casarte. Entonces, por eso... Sí, pero no pueden entrar. O sea... Ah, no pueden. Ah, ok. Ah, una orientación. Sí, pero no pueden estar... No pueden estar grabando. Ah, ok. Ok. Pueden ir a la orientación y ya los vamos a orientar a donde pueden ir. ¿Para qué orientación? Nosotros no esperamos pasar hoy mismo. No, no pueden. Ahorita no... A los equipos... Pero, ¿quién es el jefe de aquí de la salida? Le explico. Ya lo han metido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya hemos venido. Ok. Los espero acá. No hay problema. Ok. Bueno, vamos a pedir orientación, ¿verdad? Ok. Dice... Dice, Corocha, bonita. Dice, Dora, mi niña bonita dijo... Está autorizada para causar Trozos A Iván Avila Bueno señores, ahí está Rebeca Ahí con Chayanne, ¿verdad?